¿Qué tal amigos? Propicios días. El otro día pedían a través de las redes sociales de Bitsource y de DJ City Latino también que si teníais problemas o dudas respecto de Rekordbox, que dejarais ahí las preguntitas porque yo iba a venir a resolverlas. Pues han enviado unas cuantas, además de unos cuantos troleos y chorradas que os pongo por aquí, que siempre llegan unas cuantas, evidentemente pues unas 15 preguntas más o menos que vamos a contestar. A eso venimos, señoras y señores, por supuesto, ayuda aquí en el lab de Bitsource en España. ¿Pasar canciones por Rekordbox para pinchar con la RX3? Bueno, pues bien sencillo, le das aquí a Sync Manager y pasamos los playlists de iTunes, si es que lo utilizas, o directamente de Rekordbox, si es donde los has creado los playlists, y así pasan al USB dando esta flechita. Facilísimo, no hay que hacer más, que a veces veo que lo hacéis de una manera un poco liosa, bueno, preguntaba lo mismo también Don y DJ, etc. ¿Hay solución para que el Dram & Bass lo muestre a Rekordbox a 174 BPM en vez de a 87? Pues no puede ser más fácil, fíjate, aquí podemos editar el grid por 2 o entre 2 directamente, o también puedes hacer clic en la canción que desees y escribir el BPM a mano, si lo conoces, ¿no? Y estás seguro de ello, claro, porque ten cuidado porque el BPM que introduzcas va a modificar el grid, y lo va a establecer. En este caso, pues como es el doble o la mitad, pues si el grid estaba bien, pues seguirá correcto, ¿no? Pero siempre revisad el grid al modificar estos valores. En el nombre pone Rekord, pero no sirve para grabar. Bueno, después de este chistaco malón, 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 que encima le conozco a Peke, al que lo ha hecho, os diré que sí que permite grabar, que hay gente que a lo mejor no lo sabe. Tienes que mostrarlo, ¿vale? Que quizá no lo sepas porque no lo has visto nunca. Pues das aquí, pulsas y aparece ya el botoncito abajo, ya puedes grabar, que por cierto luego tienes muchas cositas de configuración, aquí en opciones, avanzado, grabaciones, dónde guardar los archivos, cuándo empiezas a grabar o cuándo quieres que deje de grabar, etcétera, etcétera. Me tengo que cambiar de PC, ¿cómo lo hago para tener los mismos playlists y música? Bueno, pues esto va a depender muy mucho de cómo tengas la música almacenada y organizada, ¿vale? Si lo tienes todo organizado y gestionado con iTunes, mírate este vídeo que te dejo ahí. Si lo tienes almacenado en carpetas en tu ordenador y ya colocado luego después en Rekordbox directamente, pues mírate este otro que te dejo por ahí. Es que es extenso, ¿vale? Quiero explicártelo bien. Voy a dejar también en la descripción, en el comentario destacado. ¿Cómo puedo pasar toda mi biblioteca de Rekordbox de un ordenador a otro exactamente lo que decía antes? Hay varias opciones de hacerlo, además que lo cuento en el vídeo y es que yo creo que casi todas las preguntas que os surjan... Ya tengo un vídeo hablando de eso, ¿no? Casi, casi. ¿Cómo hago para poder pasar las canciones con los hot cues guardados de un portátil a otro? Pues lo mismo, efectivamente, lo mismo que acabo de comentar. Échate un ojo a ese vídeo, ¿vale? Cada vez que metes música nueva al pen y quieres ordenarla, ¿hay que hacerlo manualmente? Bueno, pues por defecto hay un orden que es el que tienes en el playlist en Rekordbox y es este el que marcan los numeritos que estás viendo aquí, ¿vale? No como tú lo estés visualizando, ¿vale? Importante. Si quieres hacerlo a mano, un orden que tú desees, ¿vale? Mover una canción aquí, otra allá, etc. Hay que quitar el ordenamiento por algún parámetro porque si le estamos diciendo a Rekordbox que lo ordene por X parámetro, pues no nos deja desordenarlo, ¿no? Así que lo colocamos por número de archivo. Aquí lo estáis viendo. Y ahora sí, ya nos deja arrastrar y colocar a nuestro gusto todas las canciones. ¿Cómo poner un archivo FLAC en iTunes para pasar luego a Rekordbox, etc.? Bueno, pues iTunes o música, que es como se llama ahora, no reconoce FLAC, ¿vale? Pero ojo porque muchos aparatos, los más antiguos sobre todo que no estén actualizados los firmwares, algunos CDJs o XDJs más viejillos, pues quizá también te den problemas con estos formatos más nuevos como el FLAC, vamos a decir, ¿vale? Yo por esto siempre recomiendo utilizar MP3 o WAV, ¿vale? Que son formatos que se pueden reproducir en el, si no el 100%, el 99,99% de los aparatos de audio del mundo, ¿vale? Ok, dicho esto y explicado por qué deberíamos transformar o convertir un archivo FLAC, puedes convertirlo en un convertidor online, por ejemplo, o en algún editor de audio que tú tengas en el ordenador. Además te voy a dejar un vídeo exactamente aquí, donde hablé de un convertidor online muy recomendable, ¿vale? ¿Se puede pasar etiquetas de Tractor a Rekordbox y viceversa? ¿Cómo? Pues te diré que hay programas como DJCU o Lexicon DJ, míratelos. Son sencillos, son de pago, eso sí, pero merecen la pena, ¿vale? No son precios muy altos, te ahorran muchísimo tiempo, a lo mejor pagas 10, 15, 20, 30 euros. ¿Cómo puedo mantener los tracks analizados si los muevo de ubicación o si cambio de PC? Pues si los cambias de ubicación no debería reanalizarlos, ¿no? Simplemente los relocaliza y listo. De todas maneras podemos poner este candadito que aparece aquí, fijaros, en los tracks. Si queremos que no vuelvan a analizarse y que no se pueda modificar su grid, tonalidad, etcétera, puede ser útil. ¿Por qué a veces el formato WAV no reconoce las canciones en los dispositivos? Pues esto es raro, es raro porque todos los dispositivos, decía, reconocen los archivos en formato WAV. Ahora sí, lo único que se me ocurre es que tenga unos parámetros, unas particularidades extrañas o raras, vamos a decir, que sería una frecuencia de muestreo muy grande o muy pequeña. No creo porque la mayoría de aparatos reproducen desde 44.100 a 96.000, no sé, cosas así, ¿no? Los formatos estándar, ¿no? Con configuraciones habituales, pues sin problema, ¿vale? Los WAV. Así que no sé, habría que mirarlo en detalle, mirar a ver si está también en 16 bits o en 24. Hasta hace poco los equipos solo reproducían archivos WAV en 16 bits, pero hace años ya que no, entonces no lo sé. Leí hace tiempo que los tracks que vienen de Bandcamp, a ver si lo has comprado aquí, dan problemas por cómo codifican los archivos WAV. Mira a ver si es esto. ¿Por qué a veces Rekordbox me duplica algún tema de la colección? Pues habría que ver cómo tienes todo configurado, no es sencillo. Dónde tienes la música alojada y demás. Además, normalmente cuando te duplica es porque lo vuelves a meter, ¿no? O porque has modificado algún metadato, si haces, modificas algo en iTunes, por ejemplo. Y Rekordbox entonces lo trata como un archivo diferente, ¿no? Nuevo. Por tratarse de un archivo, pues eso, con algún campo o metadato distinto. Pero insisto que habría que verlo, es muy complicado, pero mira a ver si es por esto. ¿Por qué todo es tan complicado ahora si con un vinilo, una aguja y una mesa, con Faders, nada más, ya valía? Pues es más complicado porque es muchísimo más amplio, ¿no? Bueno, entiendo que es una tontería. Hay muchas más opciones, yo creo que es mejor, esto tiene que avanzar. Es un mundo tecnológico y evidentemente evoluciona, ¿no? Bueno, pues el consultorio aquí de Sergi Red. Hemos resuelto 15 preguntas así rapidito. Yo creo que tenemos que hacer más esto, ¿no? El consultorio de BitSource con Sergi Red. Pues volveremos. Ayuda rápida, concreta. Me gusta este formato un montón, ¿eh? Adiós. Adiós. Hasta otras propicias. Chao. Chao.